Viaja a todas partes con esta increíble Grand Cherokee Limited modelo 2016 en color plata martillado. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM y CD, aire acondicionado, quemacocos, bolsas de aire frontales y laterales, frenos ABS y rines de aluminio. Lo mejor de todo es el precio, llévatela por tan solo 525 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia, está ubicada en Avenida Paseo de los Triunfadores, número 6765 en la Colonia Cumbres, octavo sector. O bien, llámanos al teléfono 88 88 11 51. Agenda ya tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!